Este 29 de marzo, la Universidad de los Andes conmemora 237 años de la iniciativa de Fray Juan Ramos de Lora de crear una casa de estudio superior que posteriormente le dio origen. Por este motivo, a las 9 de la mañana se oficiará la Eucaristía en la Catedral Basílica Menor y a las 11 el Acto Central en el Aula Magna. El orador de orden será el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández Gallardo. Transmisión de 107.7 ULA-FM y los distintos medios de comunicación de la Universidad de los Andes. La universidad está viva. ¡Viva la universidad!